Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. El municipio de Sonzón pretende fortalecer su potencial turístico durante esta Semana Santa. Una de sus grandes potencialidades está enfocada al tema religioso al ser considerada su semana mayor una de las más representativas a nivel regional. Les invito a que recorran el municipio de la zona urbana con su gran potencial turístico que tiene, los atractivos turísticos que la verdad son muy importantes de conocer y más porque Sonzón es un municipio muy católico y es algo que lo representa en toda Antioquia. También los invito como tal a que recorran la zona rural con sus atractivos naturales, cuidándolos, protegiendo como tal a flora y la pauna y cuidando el medio ambiente con no llevar desechables y la basura por favor que lleven la vuelvan a traer hasta la zona urbana y depositarla acá en los botes de basura. Si desean también que una persona guía los acompañe, también tenemos varias personas que van a estar pendientes de estos recorridos como son los viguías y como son algunas agencias de viajes que trabajan acá en el municipio. Dentro de las actividades que se tienen programadas para esta Semana Santa se encuentra una exposición de arte religioso en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango con varias de las obras del maestro Rómulo Carvajal. Desde la oficina local de turismo también vamos a sacar el punto de información que lo vamos a tener en el parque principal el fin de semana y las personas que se deseen acercar a preguntar algo de turismo o algún establecimiento, lo que deseen, se pueden acercar a la Casa de la Cultura o a alguno de los museos, ya que los viguías también tienen la información de la oficina local de turismo. En cuanto a los museos, estos funcionarán de la siguiente manera durante la Semana Santa. Museo de Arte Religioso y Casa de la Cultura, lunes, martes, miércoles y sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. El jueves santo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes santo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En cuanto a los museos, Pablo Jaramillo, Casa de los Abuelos y Fiesta del Maíz, estos abrirán en los mismos horarios a excepción del día martes en el cual no prestarán el servicio al público.